Un fallecido y cinco lesionados es el saldo preliminar de un accidente ocurrido en la fábrica de cemento de la provincia de Cienfuegos. El hecho ocurrió en horas de la tarde de hoy a consecuencia de un derrame de materiales en una de las tolvas de la industria y al momento de redactar esta información se investigan las causas de la tragedia. Refiere el periódico 5 de septiembre que entre los accidentados se reporta uno en estado crítico extremo, uno de muy grave, otro de grave y dos menos graves. Todos son atendidos en el servicio de caumatología del Hospital General Universitario Dr. Gustavo Alderguía Lima. La dirección del hospital mantendrá informado a los familiares según la evolución de los pacientes, en tanto se garantizan los insumos y recursos necesarios para su atención. Hasta el lugar del hecho llegaron las máximas autoridades de la provincia, el primer secretario del partido Armando Carranza Valladares y la gobernadora Yolexis Rodríguez Armada, quienes acompañados por la prensa local intercambian con las brigadas de rescate y salvamento.